hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo quiero mostrarles quiero enseñarles cómo crear cómo hacer cómo realizar un menú desplegable en word 2021 es importante resaltar que pues realmente tanto en versiones anteriores hasta donde sé y la 2021 también el proceso es el mismo pero en este caso vuelvo a repetir voy a realizarlo en la versión 2021 si nosotros nos vamos a crear un documento en blanco o yo voy a partir de un documento en blanco a modo de ejemplo qué es lo primero que tenemos que hacer tenemos que irnos archivo nos vamos a más o en mi caso a más y me voy a opciones en opciones tengo que buscar la opción que diga personalizar cinta de opciones y dar un clic en esa opción aquí vamos a buscar una opción que se llama programador que está justo acá o a mí me aparece acá en la parte de abajo creo que a todos o no sé si alguno le aparezca en un lugar diferente pero a mí me aparece acá programador simplemente lo marcamos y damos un clic en aceptar una vez que demos clic en aceptar se nos agrega acá una nueva opción que dice programador o dependiendo en el idioma en el que esté una vez estemos acá entonces simplemente tenemos que buscar la opción que diga control de contenido de lista desplegable entonces esto me sirve por ejemplo si yo voy a decir cuál es la capital por ejemplo cuál es la capital de colombia listo y yo quiero crear un menú donde la persona pueda seleccionar una opción dentro de muchas entonces para eso activo programador abro acá y control de contenido de lista desplegable ahora simplemente lo que hago es activar modo diseño y doy un clic en propiedades listo aquí simplemente lo que nosotros vamos a hacer bueno aquí nos permite poner un título si nosotros deseamos y si no no hay ningún problema lo puedo lo podemos dejar así en blanco etiqueta también lo podemos dejar en blanco mostrar como bueno aquí cuadro de límite estaría bien el color el color que ustedes deseen usar un estilo el resto lo dejamos como está en mi caso a modo de ejemplo va bastante bien así y damos un clic en agregar entonces cuál es la capital de colombia yo puedo poner aquí vuelvo a repetir varias opciones por ejemplo arauca listo automáticamente donde dice valor se me agrega arauca también doy un clic en aceptar doy nuevamente clic en agregar y vamos a poner otro por ejemplo que se yo a modo de ejemplo voy a poner paz vamos a poner otro por ejemplo bogotá listo bogotá lleva tilde doy un clic en agregar y vamos a poner cuál otro se me ocurre ahorita a ver a ver a ver listo y vamos a agregar otro vamos a ponerme de medellín listo y aceptar listo supongamos que ya tengo todos esos valores doy un clic en aceptar ahora desmarcamos modo diseño como yo puse como yo le lo personalicé con el color rojo por eso aparece acá como de color rojito en lo que es el cuadro para seleccionar entonces vengo doy un clic y doy un clic acá justo en este menú acá en esta opción y miremos que aparecen todas las opciones cuál es la capital de colombia entonces yo puedo seleccionar arauca puedo seleccionar paz puedo seleccionar bogotá puedo seleccionar pasto puedo seleccionar medellín listo entonces aquí por supuesto es bogotá ok y así sucesivamente puedo seguir agregando más ahora supongamos que me equivoqué quiero modificar una de estas opciones activo modo diseño activo modo diseño selecciono lo que quiero modificar en este caso el único que tengo clic en propiedades supongamos que yo me equivoqué y quiero por ejemplo modificar la opción de paz entonces miremos que la selecciono y aquí se me agregan varias opciones o si quiero cambiar de posición entre ellas modificar entonces paz que no era paz sino paz de ariporo listo paz de ariporo clic en aceptar y miremos que automáticamente se modifica que quiero subirlo que quiero subirlo pues doy un clic en subir y ahora paz de ariporo pasa a ser primero y arauca a ser segundo que quiero poner que quiero modificar bogotá entonces clic en modificar bogotá dc por ejemplo listo y así sucesivamente que quiero agregar otro pues simplemente doy un clic en agregar y podemos seguir agregando acá las opciones que nosotros queramos entonces por ejemplo dumar yustre dumar yustre la capital de colombia listo y así sucesivamente damos un clic en aceptar desmarcamos modo diseño y ya las modificaciones o las opciones que yo agregué ya aparecen en mi menú desplegable así de fácil así de sencillo espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga